Buen día doctor, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya tenemos el orden del día debidamente preparado, ¿eh? Sí, ya estamos listos para arrancar. ¿Puedo conocer? Sí, del Departamento Ejecutivo tenemos cuatro mensajes. Uno es un proyecto de ordenanza, licitación pública, adquisición para 20.000 litros de gasoil. Luego tenemos un decreto de referéndum, contratación directa, reparación de retroexcavadoras. Y tenemos dos mensajes respondiendo a minutas. Una es sobre la adquisición de luces de LED para el Boulevard Mansueto Mayorano, esto es producto de una denuncia que había hecho la contadora aquí en el Consejo, o un anoticiamiento, no sé si es una denuncia. Y otra respuesta minuta que es sobre la traición a sangre, que se le había pedido un informe sobre el relevamiento que oportunamente había hecho el municipio. Esas dos contestaciones de minutas. Luego de los concejales tenemos tres proyectos. Una ordenanza. Los tres proyectos son de los concejales Daniel Tonelli y Carlos Sánchez. El primero es una ordenanza disponiendo límites de velocidad en los accesos a la ciudad, tanto de autopista como por ruta 21. Y tenemos dos minutos, una solicitando operativos de ordenamiento del tránsito frente a la escuela 6036 en calle Juan B. Justo. Y la otra minuta es solicitando desmalezamiento del canal Saboca y el canal pluvial que está sobre calle La Posta. Tenemos algunos despachos que se van a aprobar hoy. El más relevante quizás sea la ordenanza aumentando el servicio público de remis. Aumenta la tarifa del servicio público. Ya se aprueba. Sí, eso se aprueba hoy. Y luego hay algunas resoluciones que son aprobando el movimiento de tesorería de consejo, otras ordenanzas aceptando donaciones tanto de camino público como de espacio verde y un decreto aprobando subsidio tramitado ante la Secretaría de Salud. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias.